Muy buenas amigos y amigas, hoy vamos a ver la pistola más letal que Alterra no quiere que tengas. Con esta pistola podrás hacer un montón de cosas increíbles en Subnautica y te las voy a mostrar a continuación. Bien, como puedes ver, este es el arma Tech Pistol que conseguimos instalando un mod en Subnautica. Como puedes ver, el diseño está genial y sus funcionalidades ahora verás que están aún mejor. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. Por defecto, cuando agarres el arma, estará en modo Standby. Para seleccionar el modo que quieres usar, tienes que pulsar la tecla F. Este arma tiene cuatro modos. Láser, que mata cosas. Cañón, que lanza una bola de energía que mata cosas. Y que gasta bastante energía, por cierto. Agrandar, que agranda las cosas. Y reducir, que reduce las cosas de tamaño. Ya hemos visto cómo funciona el láser. Ahora vamos a probar el rayo de agrandar. Haremos un gasópodo gigantesco. Bueno, ya está en el punto que da bastante miedo. Como se ponga a soltar cápsulas, no queda nada vivo. Ahora sigamos probando el rayo de reductor. Usaremos el portarrecifes a ver qué tal se ve. Debemos tener mucho cuidado porque aunque reduzcamos de tamaño el portarrecifes, la planta tigre que lleva en el lomo sigue disparando espinas si nos acercamos. Así que mucho ojo con eso. La planta tigre que mata el láser es que nos permite ver los puntos de vida del bicho con total exactitud. Y ver cuánto le queda de vida en cada momento. Así, por ejemplo, podemos verificar una vez más que los curvadores tienen 100 puntos de vida y que aunque desaparezcan se mueren y no vuelven más. Por cierto, las funciones de agrandar o reducir no se limitan a las criaturas. Podrás hacerlo con la inmensa mayoría de objetos en subnáutica. Y vamos a crearnos un pezmirón tamaño XXL. Ahora te voy a mostrar cómo conseguir esta pistola cuando instales el mod. Esta pistola la conseguimos al instalar el mod Tech Pistol en subnáutica. Una vez que hayamos instalado el mod, podremos conseguir esta pistola escaneando los fragmentos que deberían aparecer en las bases de Gassi o en el Lost River. En mi caso no aparecieron o no los vi, así que usé el comando unlock para desbloquear el plano. En la descripción del vídeo dejo un enlace a un artículo donde explico más en detalle cómo se instalan los mods en subnáutica. Y hasta acá el vídeo sobre la superpistola de subnáutica. Si les gustó no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. ¡Saludos!